Tenemos la paloma. ¡Suscríbete! 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 Hemos perdido la paloma. ¡Lanzo una granada! ¡Atención! ¡Atención! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Cuidado! ¡Atención! 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 ¡Se ha localizado una paloma! ¡Atención! 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 Tenemos la paloma. ¡Gracias! 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 ¡Tenemos la paloma! ¡Gracias! 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 ¡La paloma ha entregado nuestro mensaje! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Tenemos la paloma! Si las necesitamos, repito. ¡Atención! ¡Granada va! Tenemos la paloma. ¡Venga a la zona de los barrios! Hemos enviado la paloma. Vuelve a la zona de combate. ¡A dónde? ¡Volvete a los compañeros! Bien. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!